El domingo, el día de las elecciones, Brian, que fiscalizó, o estaba, era presidente de mesa, ¿no? Así es, presidente de mesa en Moreno. En Moreno, fue discriminado varias veces, sobre todo por videos que se viralizaron, por su forma de vestirse, lo acusaban de ser una especie de ladrón, ¿no? Y estamos con él. Hola, Brian. Hola. Perdón, estornudé. A ver, contanos qué es lo que te pasó, cómo lo viviste el día de la elección, si esto te pasa habitualmente. No, habitualmente no me pasó nunca esto. El día de las elecciones nomás yo estaba ahí, sentado, y un compañero vino tipo 2, 3 de la tarde y me muestra. O sea, el meme que hayan hecho, ¿viste? Y me hiciste crachar, no sé qué. No le di bola porque, viste, que a lo primero, es como que te están jodiendo, pensé. Pero bueno, después no era eso y mi mamá racionó porque no le gustó. Racionó mi prima y nada, y como vienen ustedes ahí, empezaron mucha gente, empezó a defenderme, mucha también a insultar. Y nada, y... Brian. Bueno, viste, a mí me muestran eso tipo 2, 3, después cuando yo llego a mi casa, a las 10, más o menos de la noche, ya era, en las redes ya estaba explotando. Y al otro día, sí, sí te escucho. Sí, no, que es realmente muy horrible lo que pasó, desde ya expresamos nuestra solidaridad con vos, pero también es muy sorprendente cómo, de alguna manera, sirvió para que recibas la solidaridad y el apoyo de muchísima gente, referentes políticos, pero también mucha gente que sintió que tenía ganas de decirte que se solidarizaba con vos. ¿Te sorprendió esto? ¿Qué te generó? Sí, me sorprendió un montón. No me generaba, o sea, me generó alegría, qué querés que te diga, porque la verdad que tanta gente salta a defender a vos, es increíble. ¿Cómo te sentiste en toda la jornada, Brian, haciendo ese trabajo y esa responsabilidad cívica que es ser autoridad de mesa? ¿Cómo fue toda esa jornada? Y para mí fue de 10, porque yo tuve que ser la otra vuelta, tuve que ser también, o sea, en las Pazos también me tocó, sí. Sí, pero ahora ya estabas más canchero. Viste cómo soy el... Ahora ya sabías un poco más. Estaba más canchero, más o menos, sí, sí. Y bueno, y por eso fui, viste, porque por una parte también no podía ir si te está llegando una carta de correo que tenés que presentarte. Por supuesto. Te presentaba, viste, y bueno, y la moneda también, vos sabés que acá somos rumildes y todo sirve. Claro. Ahora, ¿en las Pazos no te pasó esta discriminación que sí viviste en las elecciones generales? No, no, no me pasó. Aparte la gente yo siempre con el mayor respeto le hablé bien, le atendí bien, le daba las gracias a todos. Yo soy así. Sí. O sea, cara a cara nadie te dijo nada. Sí. Y después se hicieron los memes y todo eso. Hola, soy buen teléfono. Ajá, sí, me sacaron la foto de... O sea, casual, yo entonces no me di ni cuenta. ¿Cómo fue, Brian, el trabajo ese día, el trabajo ahí en el momento del escrutinio? Muy bien. Estuve con una compañera de Cambiemos, después había de la izquierda. Estaba uno de frente para todos ese y nada, y no te iba a decir que entendía todo, pero ellos me ayudaron, me ayudaron, contamos los votos y la verdad que Alberto sería y Mariel, o sea, Mariel la intendenta de Moreno, para la que yo milito acá en el barrio, sería la que me dio un laburito, ¿viste? Sí, 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 yo estoy laburando, ¿afiliado en qué sentido? No, afiliado al peronismo no estás, si no, no podrías ser presidente de mesa. No, no, yo no estoy para, o sea, yo fui porque me tocó la carta y... Me tocó la carta del correo y fuiste, sí. Sí, sí. Sí, 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 pero, o sea, acá en el barrio yo enganché para la buracón, militando para Mariel y, bueno, y gracias a Dios ganó y yo sé que es una esperanza más porque ella me prometió trabajo, me prometió, laburó en blanco, me llamó todo, también me dijo que no me iba a dejar, que me iba a ayudar, que me iba a acompañar, como lo hizo mucha gente. ¿Quién más llamó? Sí, me llamaron de todos lados, de todos lados y los comentarios, por eso todo eso yo le agradezco a toda la gente, al presidente también que, que, viste, que escribió. Claro. A todos. A todos. La verdad, le agradezco un montón porque, gracias a esto, capaz que el día de mañana, no sé, podemos ser otros. Es que, Brian, vos sos vos, no importa cómo estés vestido, que tengas un origen humilde, eso... Sí. Nadie te puede tratar de supuesto chorro, por eso, ¿entendés? Sí, olvídate, nadie, nadie puede tratar de nada, nadie. Además estás diciendo vos, la búsqueda, la búsqueda. Uno tiene que conocer a la persona. Claro, exactamente. ¿Y lo loco o lo...? Acá están viendo ustedes. Sí, no, lo cobarde es que nadie te dijo nada personalmente y se aprovecharon la parte de una foto de los videos que te sacaban para escribir algo por detrás, ¿no? ¡No puse celeste! Sí, sí. Aprovechás, aprovecharon ahí, capaz que porque me vieron con una visera de una campera deportiva y dijeron, ah, mira este, cara de delincuente, y me sacaron la foto y hicieron el meme. Ajá. 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 Brian... Pero ahora el chabón que hizo eso se está queriendo matar. Ajá. Brian, eh, ¿qué sueños tenés? ¿Qué querés para vos? Yo, y nada, yo quiero laburar, como todo, quiero laburar y hacer mi casa, para mi familia, eso es lo primero, la familia. Ajá. ¿Cómo es tu familia, Brian? Yo tengo mi hijo, yo tengo mi hijito de cuatro años y tengo mi mujer, estoy juntado, me junté muy chico, quince años tenía y ya estaba juntado. Ajá. A los dieciocho nació mi hijo, tiene cuatro años, ahora yo tengo veintidós. Ajá. Sí, que tampoco tiene que ver con tu origen, dónde estás viviendo, ni cómo, si robás o no. Eh, se roba también con sacos y corbatas en toda una oficina en el microcentro o dentro de algún gobierno. Ajá. Ajá. Sí, olvidás de eso seguro. Ajá. Por eso estamos como estamos, viste, también. Acá hay, acá hay, la mayoría del barrio son todos pibes y, y yo, todos los que conozco son todos laburantes. Ajá. 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 Brian, te agradecemos la comunicación porque se termina el programa, seguiríamos hablando. Bueno, dale, muchas gracias. Pues ya. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. La otra, gracias. Ya puedes hacer too much better. Pues ya. ¿Ahora actualmente. Quiero entreta , pues ya sabes, ya sé si 5 saco de papel. Gracias.